Con nuevas aventuras vuelve a las pantallas el Rayo McQueen, que en la tercera entrega de la saga Cars se enfrentará a toda una generación de corredores más jóvenes, potentes y veloces que amenazan con jubilarlo. En la cinta dirigida por Brian Free y producida por Pixar con distribución de Disney Pictures, se incluyen nuevos personajes como Cruz Ramírez, la entrenadora de origen hispano de El Rayo McQueen, que fue incluida para establecer empatía con las niñas. Caris en su tercera versión trata sobre la llegada a la pista de un Nobel Corredor, el joven y potente Jackson Storm, por lo que en el circuito se preguntan si el veterano McQueen, campeón experimentado de siete copas pistón, ya debe retirarse. Cars 3 llega este 16 de junio a las salas cinematográficas de todo el país. Con información de Eleazar Ramos, Naughty Meigs.